No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Yo solo sueño con tu amor Ay, 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 no sé qué hacer Espero sueñes tú también Pues llegaré donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Música Yo solo sueño con tu amor Ay, 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 ay No sé qué hacer Espero sueñes tú también Pues llegaré donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Lo hangs sin ti, mi amor Nunca lo haré Nunca lo haré Pero improvedé